Bueno, no juegues a solas, juegues con amigos, esto es. Bueno, bueno, tienes un pase de amigo. Con este pase podrás comentar a un tío de historia contento con amigo. Sí, sí, está hecho, está hecho. Of course, eh. Hola. Vamos a invitar al topo ya este. Dicho desde el cariño, eh. Guapo. Y... ¿Ahora? ¿Ahora? Es que antes no te escoltaba. ¿Qué pasaba, niño? Pues salió esto como cargando. A mí, tu, tu, tu chisme. Tu altavoz salía ahí parpadeando entonces. No, el tuyo, pero me has invitado, tío. Pues no me sale el invitado, así ahora. No. Que me metí antes de que me llegara. Para el juego no me lo estoy invitado. Y apaga esta luz, eh, para tener más en el papel. Yo apago la luz, cuestiones bajadas, y para todos los tobillos. Venga. Pone, no juegas a solas. Juega con un amigo. ¿Qué te parece? Igual te voy a quedar aquí. Yo entro la demo y ya está, ¿no? Eh, sí. No te voy a hacer nada raro. No. Buenas tardes. ¿Y esto de qué va? Me ha salido un mensaje de que tengo un pase de amigo, que eso, para invitar a alguien a jugar con él y no pasar miedo solo. ¿Y soy yo? Mmm. No juegues a solas. Pues le voy a dar, eh. ¿Te hace parada? Espérate, espérate, que estoy entrando. Ah, conozco estos juegos, que es el tonto, ¿qué? Normal. Oye, está volando las cosas. Sin faltar, eh. Vale, vale. No, no, no. Lo primero, la sinceridad. Sonido e idioma. Spagnolo, por favor, eh. Molto que la H, eh. Y dime el texto, pero yo no quiero... Ah, vale, no. Subtítulos no, eh. ¿Están en español? Sí, para la gente. No, no, no. No, porque si... No. Porque si es un título, me lío yo. O sea, me leo. Aunque sea en español, leo. Y me pierdo las cosas. Soy muy desconfiado, soy yo. Es como tú en Minecraft. Estoy desconfiado, tío. Ostia, quédate, cari. Y hicimos el pijo y todo, eh. ¿Estás preparada? Sí, estoy en el aeropuerto. Let's go, baby. Le doy a... Le doy. Espérate, ya te pago nerviosa. Vale, vale. Esto... ¿Esto qué es? Historia conjunta. Vale. Noche de pelis. Pasa el mando inalámbrico... Ah, que puedo pasar el mando in... Que hay un modo para pasar el mando inalámbrico y jugar a la historia entre dos y cinco amigos. No voy a meter yo a cinco personas en casa. Si no tengo tantos amigos. Bueno. Pues vamos a hacer esto, tú. En línea. ¿Estás en línea? Sí. Vale. Pues lo voy a dar aquí. Hala. Quedando en tu sesión. Espera. Espera, espera. No te pones nervioso. No. Ha invitado a un amigo. Es que a mí no me sale para comenzar. A mí no me sale para comenzar. A mí no me sale para comenzar. A ver, pues dale. A ver qué pasa. Si empiezas el juego lo quitas, eh. Ipsos Actus. Vale. Eh... Está ahí contrato... Bla, bla, bla. Ah, te voy a dar. Ah, claro, claro. Ah, sí está. Claro, coño. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás en el menú? Pues te lo estoy preguntando, imbécil. Ah, es normal. ¿Te quieres dar al menú? Joder. Claro. Por eso te decía, pues, de comenzar el juego. Por eso te he dicho. Que no sabes ir a darle o no. Vale, a ver si te vengo ahí. Te haces normal. ¿Qué? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Claro, es que eres una puta mierda. Bueno. A ver, a ver, a ver. 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 Ahora te salgo bien, ¿no? Eh, nueva historia, ¿no? No, una empezada. Joder. Bueno. ¿Estás preparada? Sí. Le doy, ¿eh? Tres. Dos. Espera, un momento, un momento, un momento. Un momento. Va a hacer la introducción, ¿no? Vale. Joder. Hola. ¿Ya? Venga la introducción, va. Te dejo. Es que ahora me da vergüenza. Vaya. Eh... No sé qué decir, tío. Ese es tímido, tío. Es que... Ya no me acuerdo, tío. Ah, se va a dir, tío, tío. Vale, tío. Ya te digo, tío. Y si tengo que confesar... Que tengo como ahora hacer caca, ¿eh? Sabemos que sí. En algún momento... Me tengo que confesar. Pues no... Por suerte ahora, ¿eh? Bueno. No, aguanto. Creo que aguanto. ¿Aguanta dos horas o tres? Pues venga. Vale. Pues ya hemos hecho la introducción. ¡Hala! Venga. Tres. Dos. Uno. Que empiece el espectáculo. Culo. Tu amigo está jugando a la versión de prueba, por lo que podrás enviarle un pase de amigo. De esta forma podéis jugar toda la historia conjunta, una única vez. El pase se gastará cuando se use y no se pueda volver a utilizar. ¿Confirmar? Sí. ¿Qué pasa? No sé. ¡Uy! Comenzar como Joé, comenzar como Charlier. Uy. Pues si no veo nada. ¿Te jodes? Porque yo soy el boss. ¿Y yo quién soy? No sé. Pues el otro que no elija yo. ¿A quién elijo? ¿A Joé o a Charlier? Seguro que es negro. Pues igual muero el primero. Como las pelis. Por eso, yo no quiero. Pues voy a... ¡Joé! Bueno, voy a cojar a Joé. Tres. Dos. Uno. Que empiecen el espectáculo. ¿Culo? ¿Eso qué es? Esto es la conjunta. Claro. ¿Eso qué es? ¿Estás listo? Hay que darle a listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tres. Dos. Joder. Uno. Que empiece el espectáculo. ¿Culo? Se ha pasado niño. ¡Silencio! ¿Eh? Te va a apagar la play que hace mucho ruido Me pongo mute Vale Tengo como caca Es un barco Coche Un atagor Vaya Dos Vaya ¿Qué te pasa, papi? Ay, mi papá Uy, 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 uy Qué bueno, China Tío, espero Hostia, mira Aquí estamos, aquí estamos A ver, a ver si somos nosotros, confieso Eh, pues ya van, sí Ya está enamorado, eh Vale Está enamorado ¿Quién soy yo? Mi puta idea ¿Para qué? Pues soy yo Pues soy yo ¿Pues no eres tú? Soy yo Pues me gustaría Estoy A ver de mi hijo Por favor Vamos a probar de personalidad Crecer sano Crecer sano y fuerte ¿Cómo le va a ir en la vida? Vale Qué ágil soy Hombre, el cabrón Esa puta vida Mira lo que veo ¿Tú lo estás dando ahí pegando al muñeco este? No, yo estoy Tú solo, tú solo Yo estoy con una ficha Ah, bueno, pues nada Un pez Confieso Madre mía, qué bueno soy Cada uno está haciendo una cosa Oye, que me ha soltado La chulú, esta Ya has venido Sí Hola Hola más tarde Suerte ¿Tienes otra moneda? ¿Te parece un barco? ¿Ah que sí? Voy a intentarlo Ah, me ha pegado Y tú vas a hacerlo del futuro No hace falta que me dé la carta Buen señor Ya que si mi futuro es una mierda No le quites la ilusión, coño Venga Hostia Con las cosas estas Que yo voy a jugar siempre, hombre ¿Qué pensáis? Ya No te vayas arriba, eh Te veo de venir Tío, puta Habías quemado Estoy contento Te reviento Buen más tarde Oye, tío Me estás leyendo el futuro Venga, va Con incertidumbre Se han establecido los rasgos ¿Qué te parece? Bien Esto es como Nos vamos a subir en el Titanic Como cuando empieza la película del Titanic Se ha escondido las cartas Pulo mismo Te has toque lo que es, niño ¿Qué hay ahí, niño? Consoladores Tema rollito, ¿no? ¿Eh? Hay una cabalera Esa de Drácula ahora aquí Uy, 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 uy Qué temor Tachal 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 No, yo también los escucho flojas Ah, vale Anda ¿Qué haces? Hostia Aquí la vega, tío A mí Vaya A mí me han niñao Ah, pues entonces no pasa nada ¿Qué es ese, tío? Eh Eh ¿Cómo? Yo al calabozo, pero ¿por qué, tío? No, tío Que yo hoy soy un caramelito Te van a hacer cosas malas Joder Pero se me da cuantazo, eh Es que el veneno Joder ¿Quién se lo van a pasar? Ay, Dios, cuando nos duchemos Uy Mira, ¿ves? Una fuga, claro, como el Titanic Claro Pues a mí sí que a mí es la barca, eh Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Vaya ¿Qué será, tío? No sé, tío Que está en tu tumbre, eh Ya te digo ¿Tú sabes que saca algún zombie o algo? Lo dejo aquí Tu amigo ha abandonado la partida Eh, que estoy en el calabozo Y yo en la cama tumbado Yo es que aún no sé quién soy Yo estoy en la cama también tumbado Tú eres Charlie Tú soy yo Yo, me salen Pero que no diferencio la cara aún Me están enseñando la foto de mi hijo Creo Yo estoy negándome Sí, yo estoy en la cárcel, estoy en la cárcel Madre mía Yo en la enfermería o no sea esto Uy Ah, me lo he levantado Y en este continente es el Charlie La una Y treinta y siete de la mañana ¿Verdad, no? Vale Uy, ya puedo moverme ¿Y yo? ¡Olé! Voy a ver la foto de mi hijo A ver, lo cuento Cógela Cuando pueda vuelvo, sí No te preocupes Bueno Y es que tenemos que hacer aquí Un armario Un armario Ahí va Va, es que por lo menos me voy a tirar el calabozo Hay un hombre moriendo en un armario ¿Sí? Sí Ah, mira, dinero No respira Bueno, tiene mucha pinta Hay una clau ¿Esto qué es? Está para acá Adquírela, adquírela Señor ¿Está usted bien? Hmm La tela Vaya Así que ahí no haces nada Pero no estás fuerte Cagón, voy aquí ahora Pues vaya Por ahí ni nada Vale, tampoco Cagón, voy aquí ahora, tío No puedo salir Ya no pasas ahí Aquí me quedo Yo ya salía de la habitación ¿Qué? ¿Para allá o para acá? ¿Qué? ¿Para aquí? Que soy muy rebelde, ¿eh? Voy contra las reglas He nacido para en perrea Joder, aquí hay sangre, ¿eh? Roja Joder, que la cama, la macho La otra ha pasado Joder, que la cama, la macho La otra ha pasado Joder, ese de el moverse Y esto lo veo un poco Uff, mierda ¿Sí? Uy, 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 uy Alguien viene a verme ¿Ese eres tú? Ah, ah, soy yo ¿Qué pasa, tío? Yo te saco lo que quieras, guapo Joder Mamiá Nos pillan borracho Ahora me saca de ahí Y ahora es tú La que me va a caer Digo Ven, Charlie Figue mi culito Voy, voy Tío, pero Controlar esto es un poco raro, ¿eh? Ay ¿Has puesto pausa tú? No ¿Pueste tú? Ah, pues mira Ya que estamos voy a mirar el sonido Sonido y idioma A ver, ahora también, venga ¿Vuelven de maestro? ¿Lo te lo he pedido? ¿Ya? No sé Pues no lo entiendo Pues voy a bajar lo otro Porque son malas voces Sí Pues solo por el NERI Pues se le da mal el R1, me parece No, no, no No me tires No me tires Deja tu el R1 ¡Eh! Corre, 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 corre Mi arma X X, cálmate Pulsa X No tengo el latido Ah, mismo tiempo Los dos ¿Ya hay que hacer? Hay que soltarlo ahora Dale, hay que ir cuando llegue Ah Ah, vale, vale Click Click Ay, 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 ay Click, click ¡Embíñale! Claro Te quedas un cuantazo Dale Estamos compenetrados ¿Eh? Te digo ¿Estás relajado? Sí Se supone que esos son disparos Son un poco mal No, han pegado con otras barras ¿No? Digo yo Me hemos enseñado A ese hombre Ahora más tarde ¿Qué demonios? ¡Eh! Ay, ay, ay ¿Eso era mi hijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu hijo? Yo no estaba ahí ¿Y yo? Porque igual no tenía la cámara puesta Donde yo Estaba viendo para ahí Sí, por el frente ¿Has visto a tu hijo? Sí A mí no me asustes ¿Te asustes? Aquí ha brillado algo azul Aquí 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 Vaya Te has cerrado ¿Qué vas? ¿Tú solo para allá? Vale Sí A ver, estoy abriendo la puerta No estás tan valiente ¿Eso, no? Digo Joder Ajá Yo Yeah Voy mi brother Repetidamente Bueno Joder Que sea Venga ¿En serio? Yo si yo le he dado ¡Mierda! Cuéntale ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! Sí, tú lo has dicho ¡Bien jodidos! ¡Has hecho cucko! ¡Jajaja! Me ha recordado a... A este Al... 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 Se quedan ahí todos escasos flutados Ya me voy ¿Dónde vas? Ves tú, ves tú ¡Quita! ¡Joder! Te habíamos visto y todo al final ¡Quita, coño! ¡Eh! Que me he ido a matar otra vez A ver, que no controlo los controladores Ven para acá, anda Bueno, ya te protegeré ¿Hay un botón para que borra? No sé, ¿tú quieres correr? ¡Ah, mira! ¡Ah, sí! Estás tú divino, ¿no? Vétete por otro lado No, no, no ¡Separemos! ¡No! ¿Lo ves? Vaya Un desastre, compañero Sí ¡Valle Vale! Vaya 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 Vale Si, son un poco raros Ortopedic Un coche, mira ya podemos irnos de aquí Hombre la puta es que estamos en barco Bueno venga va, te espero Tantas cosas, mira como baila, ¿estás bailando o que? Eh, mi hijo Yo no he visto a nadie tío, me está gustando eh Pues ahora lo veo yo Que guapo ¿Estás bien? ¿Estás cagado ya o que? No, pero... No sé Ost... mira Uy 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 ¿Cogéis las armas? Así me gusta ¿Pilló un cuchillo? Que la cívica En serio Este es un gran... Qué puta va joder ¿Eh? Me cago en 10 Si es que ya te llevo que... Sígueme, sígueme, yo te protégené Esperate Vete tu delante Si, claro ¿Dónde estás el niño? ¿Qué pesado, coño? Ay No, 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 esto me da miedo a mí El niño Estoy yo solo, estoy yo solo con un tío aquí ¿Con un tío? Sí ¿No estás conmigo? Que me está haciendo huye Ah, que no estás conmigo No me hay que asustar, tío Ah, pues yo estoy también solo Y con mi hijo, por ahí Esconderse e investigar, esconderse, esconderse A mí no me sale nada aún Verás, verás, verás Está detrás, dale Estoy en el armario Sí ¿Tú también? ¿Disparo o qué? No, no, no Ah ¿Qué? ¿Me estás matando? Ah, que estás escondiendo tú en el armario Sí, eh ¿Qué es esto? Pues te he disparado ¿Cómo que me he disparado? Pues si te lo he dicho ¿Me han matado? Bueno, pues ya está Pues ya me he acabado el juego Bueno, oye, pero no está mal Macho, pero si te lo he dicho Que estaba yo ahí Ya me ha dado un ataque al corazón Y me he morido también Qué romántico, ¿no? ¿Esto no has comprado mi Julieta? Ah, no, no Tenía que suceder Ah, vale Era un sueño Oh Sí, como los serranos Spoiler ¿A qué hora hemos empezado? No sé O a las tres O algo así Vaya La textura Tarda en cargar un rato, ¿eh? Sí No me aguanta Ole La dejó con la boca abierta